A mi playa, a mi piel, estoy solo frente al mar Una canola, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida, gran señor Y dejar esa playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Un canola, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida, gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Y a la luna que ilumina mi tristeza y 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 mi tristeza